Cuéntame un cuento, cuéntame un cuento, cuéntame un cuento que me ayude a soñar. Cuéntame un cuento, cuéntame un cuento, cuéntame un cuento que me ayude a volar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Nosotros también estamos muy bien. Y estábamos leyendo poesía. Y ahora les vamos a contar una. ¿Qué les parece? ¡Súper! ¡Súper! Estas poesías las escribió Jaime Espinosa, que es tu... Papá. ¿Y tú? ¡Esposo! Ojalá que les guste. Esta primera poesía se llama... ¡El búho dormilón! Casi todos los búhos del mundo duermen de día y se despiertan por la noche. Pero el búho Pepe duerme en la noche y juega en el día. Juega contento con sus amigos. Juega con las mariposas que vuelan entre las flores hermosas. Juega con los colibríes haciendo cameras hasta los capulíes. Juega con los caracoles y gusanitos, alas escondidas en los arbolitos. Juega con los monos y los conejos, volando entre los árboles más viejos. El búho mira contento al sol, las nubes, los trigos y a sus queridos amigos. Y cuando llega la luna, a Pepe encuentra cansado por todo lo que ha jugado. Y despacito una dulce canción le canta para que duerma hasta la mañana. ¿Les gustó? ¡Sí! Estuvo muy linda la poesía. Esta poesía les escribía el papá de Lucas y de Martín a ellos cuando eran chiquitos para que se puedan dormir. Espero que a ustedes les sirva para lo mismo. ¡Suscríbete! ¡Y dale like! ¡Chao! ¡Nos vemos pronto! ¡Quédate en casa! ¡Cuéntame un cuento! ¡Suscríbete! Gracias.